Es el salto maravilloso de Víctor Trabajo Canta la reina de la jarada, Victoria Silva Ay patito, patito, patito de la madura Tú sola estás abriendo la vida que voy pasando Recuerda pues en canto anoche que hemos pasado Cuando la luna brilla, cantando nos separamos Patito, patito de la laguna Testigo de mis sufrimientos Y también de mis noches románticas Recuerda pues en canto anoche que hemos pasado Cuando la luna brilla, cantando nos separamos ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? Si tu beso no es para mí Si tu labio no es para mí ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? Si tu beso no es para mí Si tu labio no es para mí ¡Es para mí, es para mí, es para mí ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Para los pueblos de Conchugos! Chavín, San Marcos, Juari, Guaituna, Rabuapamba, Cuyuchaca, Yunguía ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Viva, Pedro y Chupada!